Maldita el día que te encontré, la hora en la que te miré Entraste a mi vida y ahora no hay salida, me invoqué Yo no quería hacerte, por un ratito te guardé Yo no soy adorable, tú eres insuperable Sin sufrir el amor, no me voy a enamorar No te sopor, pues la verdad Porque no estás así, te quedas como la romana en la sky En mis zapatos al caminar, somos un caso no ideal Pero te quiero, yo te quiero En la política y la fe, lo congeniamos a mi ser Yo como carne roja, no solo puedes ofrecer Sufrir el amor, no me voy a enamorar No te sopor, pues la verdad Porque no eres así, te quedas como la romana en la sky En mis zapatos al caminar, somos un caso no ideal Pero te quiero, yo te quiero No te quiero, yo te quiero, yo te quiero No te quiero, yo te quiero No te quiero, yo te quiero Gracias.